hola gente como están soy Vic y hoy les trago otro episodio de Pokémon GO y antes de empezar el vídeo no se olviden darle like compartir y comentar este vídeo para que se te sorteo de las cuentas y también no se olviden de buscar mi aplicación Waze introducir mi código para que se te sorteo de las 1200 pokémon y así bueno al ganador de las 1200 pokémon quiero decirles que lo aprovechen mucho las 1200 pokémon y así también a los que no ganaron por favor sigan comentando ya saben que más comentarios en mis vídeos van a entrar sorteo de las cuentas y de las pokémon y bueno pues les vengo a hablar sobre la nueva actualización que se dio en Pokémon GO como de repente ya deben saber que este 9 de febrero o sea mañana van a introducir más Pokémon saca de la tercera generación si van a introducir más Pokémon de la tercera generación a la región joven al cual es Pokémon GO y también como les he mencionado en anteriores vídeos el nuevo legendario Raycasa va a ser introducir lo que es en la incursión legendaria si el nuevo Pokémon Raycasa va a ser introducir lo que es en Pokémon GO para eso vamos a minimizar lo que es el juego vamos a entrar lo que es en la página web para que puedan ver todas las noticias que se dio en Pokémon GO entre muchas cosas más para eso minimizamos entramos lo que es en la página web y bueno como pueden ver acá nos encontramos en la página web en la que dice descubrir a Raycasa y a más Pokémon originales de la región joven entrenadores preparados para nuevas y emocionantes aventuras a medida que descubráis a más Pokémon originarios de la región joven a partir del 9 de febrero junto con varios Pokémon de tipo volador y tipo dragón que aparecerán en Pokémon GO por primera vez el Pokémon legendario Raycasa les dará la capa de ozono y estará disponible en los combates de incursiones durante un tiempo limitado como celebración los Pokémon descubiertos originalmente en la región joven participarán en un encuentro salvaje hasta el 13 de febrero no os perdáis de esta oportunidad única de atrapar a poderosos Pokémon como Salamence, Altaria, Metagross y mucho más el Pokémon legendario Raycasa aparecerá en los combates de incursión de vuestros gimnasios cercanos hasta hasta el 16 de marzo esto significa que también es nuestra última oportunidad para tapar Kyogre como ya saben que se va a despedir el 14 de febrero quien será el primero en atrapar a los tres antiguos Pokémon legendarios descubiertos la región joven pero todavía os esperan más sorpresas además de la disponibilidad de estos Pokémon salvajes podráis avistar alguna serie de Pokémon diferentes a los combates de incursión en vuestros gimnasios cercanos y en huevos de incursión o sea que van a introducir más Pokémon de repente lo que son las incursiones lo que ya sea de nivel 1 hasta nivel 4 pero como pueden ver con todos estos Pokémon a los que atrapar y a los que dan más poder es importante disponer de suministros así que desde el 9 de febrero hasta el 23 de febrero podréis adquirir nuevas cajas especiales en la tienda en el juego que incluirán pases de incursión incubadores y trozos de estrellas además los módulos sebo permanecerán activos durante 6 horas hasta el 23 de febrero estos objetos observarán de gran ayuda de vuestras aventuras de Pokémon GO salir y aprovechar para completar vuestros Pokédex cuando estéis afuera explorando el mundo no os olvidéis compartir ya sea sus capturas en lo que son las redes sociales y bueno así me despido un fuerte abrazo para todos antes de terminar quisiera más saludos para Draco y Sammy bueno me despido un fuerte abrazo para todos y les espero un próximo vídeo chao